Hola amigos, bienvenidos a ARIGORTOVER Hoy vamos a hacer el truco del chocolate infinito Ahora, lo tenemos que cortar justo por acá, suavemente Suave Hay que tener paciencia o si no, no se da el truco Paciencia Me limpiaron Y ahora que se hace, profesor, como sigue? Y ahora tenemos que cortar la parte más grande Y como se hace? Si, esta, esta, esta Esta es la más grande Y ahora se hace así Miren amigos, miren Ahora se hace así y se corta este pedazo Y la magia que hizo Igor es que Tenemos el mismo chocolate Y esta cosa se la puede comer y nadie se da cuenta Cerrarlo, cerrarlo, cerrarlo Se corta en diagonal Haciendo oscilaciones pequeñas Luego de ese corte A la fila más larga La cortamos Cerrarlo Gracias por ver el video.